Mila Ximénez cambia de bando fuera de Sálvame. Mila Ximénez se encuentra en una encrucijada en la batalla de Sálvame con las campos por su amistad con Terelu. Mila Ximénez no pasa por un buen momento desde que le detectaron el cáncer de pulmón. Intenta hacerse la fuerte y esconderse en su coraza. Sin embargo, es muy vulnerable. Últimamente tiene las emociones a flor de piel. Hablando del conflicto de las campos, no dudó en levantarse y abandonar el plato en lágrimas, tras los mensajes que recibió por parte de María Patiño, desde donde la dejaban bien claro que era una cobarde. El pasado miércoles lloró al ver a su compañera en un mar de lágrimas, pensando que la sevillana se sentía decepcionada de ella. No quiero que nadie me vea llorar. No quiero que Alba lo pase mal, porque yo estoy bien. Tengo menos talante para aguantar las cosas. Yo no tengo nada en cuenta y si haces una balanza hay muchas cosas buenas. Ha explicado Mila Jorge Javier Vázquez. Me da la vida venir aquí, pero estoy más sensible que otras veces. Tengo más miedos y menos seguridad. Algunos días tenía que salir. Mila Seménez se ha sincerado sobre su estado de salud. Ojalá todo esto pase. No quiero que sufra la gente que está conmigo. Todo esto ha sido traumático e intento llevarlo bien, pero tal vez no lo llevo bien. Ha expresado. María Patiño se ha alejado de ella desde que dio a conocer que padecía cáncer. La colaboradora encontró apoyo en Terelu Campos. Ahora se ha visto entre la espada y la pared, porque su amiga Jorge Javier está peleado con todo el clan Campos, quienes a ella le han tendido la mano. Pero el presentador también. La sevillana dejó bien claro que ya no se habla con la matriarca de las campos, pero no puede dejar de hablar a Terelu, aunque piense que no actúa bien. Ella y yo hablamos el mismo lenguaje. Ahora, me siento muy protegida por ella. Y a veces cuando vuelvo a casa me siento mal por no haberla defendido lo suficiente en el programa. Ha reconocido Mila Seménez. Muy afectada, tengo mucha ayuda de Terelu, que sabe mucho de esto. Por eso mismo se encuentra en una encrucijada, a veces por no estar con sus compañeros y otras por no defender lo suficiente a Terelu. Esta ha sido la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!